Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la inflamación articular. La inflamación articular más frecuente es la artritis reumatoide, así le llaman. Se inflaman varias articulaciones. Hay que atenderse porque con el tiempo, si no lo hacemos, estas articulaciones se van a deformar. No solo eso, sino que también pueden acabar inmovilizadas, trabadas. Hay que tener cuidado. Una característica típica de la artritis reumatoide es que es una afección simétrica, ¿no? ¿Qué entendemos por la afección simétrica? Pues que las articulaciones se da, por ejemplo, si es una inflamación. Es entendible que si aparte es, así como lo decimos, las mismas articulaciones de los dos dedos o de los dedos de ambas manos van a verse afectados. Las mismas. Si ponemos nuestras manos al frente y vemos que dedos están afectados, vamos a notar que es una enfermedad simétrica. Concurren los mismos dedos de ambas manos. Es el ejemplo, ¿no? Claro, la artritis reumatoidea o reumatoide no es una afección exclusivamente articular, o sea, exclusivamente de las articulaciones. Es una enfermedad general. mayormente se le atribuye a un trastorno del sistema inmunitario, por lo tanto puede afectar todas las regiones de nuestro organismo. Entonces, pues que quede claro, no solamente la persona que va a tener problemas en sus articulaciones con una inflamación severa, únicamente ahí vamos a encontrar los síntomas y signos, sino que puede afectar a los órganos internos, o a veces más incluso a la conjuntiva del ojo. Es entendible que esta enfermedad, hemos escuchado, ¿no? Es una enfermedad crónica, degenerativa, o atrofiante. Va a caracterizarse entonces por provocar inflamación en articulaciones, en algunos órganos internos, en la conjuntiva del ojo, pero también en la membrana sinovial. La membrana sinovial es una membrana que alimenta, que protege y que cubre los cartílagos, los cartílagos de todas las articulaciones. Entonces, ya cuando aparece una inflamación en esta membrana sinovial, pues aparece el dolor. Una hinchazón claramente visible. Y bueno, da una sensación de rigidez en los pacientes, sobre todo por las mañanas, cuando sienten esta rigidez. La gente nos dice, bueno, ya como a mediodía ya empieza a tener mayor movimiento. Quiere decir que amanece como espástico, ¿no? Trabado, engarrotado. Poquito a poquito, ya como a mediodía, digamos, es un ejemplo. Pues ya tiene un poco más de movilidad, pero pues ya, cada vez es menos en la situación hasta que pudiera ya notarse la deformación y la falta de movimiento. Cuando hay persistencia en la inflamación de la membrana sinovial, nos va a provocar que el hueso se vaya dañando. Que aparezcan pequeñas erosiones. Ya se dañó, ¿no? El cartílago. Ya se dañó bastante y hay que buscar la regeneración. Primero, frenar el padecimiento. Y claro, buscar la recuperación del paciente. Las plantas tienen esa cualidad, ¿eh? Decimos que una planta es un regenerador óseo, una acción terapéutica. Aquellas plantas que favorecen claramente que se recupere el cartílago. Porque también se pierde, o sea, se hace más delgado hasta que se pierde. Se borra. Y entonces sí, pues hueso con hueso va a causar bastante daño ahora sí. En los huesos no hay quien amortigua, no hay quien proteja. Eso va a ser el cartílago, pero si no está, ya se agrietó, se resecó. Se deformó, pues ya no vamos a poder caminar bien. Vamos a tener lo que se llama problemas de locomoción, o sea, de movernos. La enfermedad que estamos mencionando, inflamación articular, afecta con más virulencia a unas articulaciones que a otras. Claro, puede haber algunas que nunca se alteran, pero... A saber, ¿no? Se van alterando bastantes. Así, las articulaciones más afectadas son las que están ubicadas en las muñecas. Llevamos las muñecas, ¿no? Los dedos de las manos también. De los pies, igualmente. Los codos. Los hombros. Las caderas, las rodillas también. Los tobillos. Pues que la persona con esta afección, pues... Su andar es grotesco, muy alterado, muy dificultoso. También esta enfermedad, pues hay que tomar en consideración que principalmente afecta a las mujeres. Puede aparecer en ellas 40 o 45 años, a partir de esa edad. Claro, también afecta, ¿eh? A los hombres. También a los niños. A la gente de edad también, claro. Pues hay muchas causas, ¿no? Pero generalmente, pues es multifactorial. O bien se le atribuye directamente al sistema inmune. O a la genética, ¿no? O cuando uno padece bastantes infecciones a lo largo de su vida. Infecciones por bacterias o por virus. Todo va sumando, ¿no? Hasta que finalmente las articulaciones colapsan. Pero sí. Se dice que el propio sistema inmune ataca las articulaciones. Porque no las reconoce como propias y por ello, pues hay la inflamación. En fin. Hay que reconocer el padecimiento para poder atenderlo en cuanto se manifiestan sus primeros signos o síntomas. El síntoma principal de esta enfermedad, claro, es la inflamación. Se ve a simple vista. En ocasiones puede producirse el derrame de líquido sinovial. Entonces la inflamación de las articulaciones ócteas causa dolor. Dolor, bastante dolor en la persona que las padece. También pueden aparecer abultamientos duros. Lo que llaman nódulos reumatoides. En la zona donde rosa la piel con los... así como por ejemplo los codos. ¿Verdad? Hay un roce. También aparece en el dorso de los dedos de las manos de los pies. En el dorso se van viendo ahí unos abultamientos como piedritas blancas. Pues ya tenemos ese problema, ¿no? Quizá parezca incipiente pero poco a poco si no lo atendemos va causando la degeneración, la deformidad. En algunas personas jóvenes incluso ya es muy avanzado el daño que ha causado este padecimiento. También hay que tomar en consideración porque a veces nos asociamos. A menudo causa sequedad de la piel y de las mucosas. La gente se queja de que tiene la sequedad muy marcada en su piel. Y luego pues también de las mucosas. Esto puede ocasionar una inflamación y posteriormente una atrofia de las glándulas que fabrican las lágrimas. La saliva, los jugos digestivos o incluso el flujo vaginal. Por eso después la persona se queja de que tiene esa dificultad. Las lágrimas son útiles para enjuagar el ojo. Si ya está seco pues hay múltiples molestias. No se diga de la saliva. Las digestiones van a ser realmente muy complicadas porque pues la saliva lo que hace es un predigestor. comienza ahí la digestión. O sea, hacen falta esas enzimas de la saliva para que empiece el alimento que estamos consumiendo a sufrir la transformación que se llama digestión. más adelante pues todo se va sumando todo el proceso. Si uno empieza ahí con con la saliva cuando ensalivamos los alimentos pues la digestión va a ser realmente muy dificultosa. También vamos a tener el problema con los jugos digestivos que tampoco se van a estar generando. y en las mujeres puede haber antes de la menopausia te quedas vaginal y es lo mismo ¿no? Artritis reumatoide inflamación articular pero pues aparece también esto. Ahora también puede producir fiebre también puede ocasionar la inflamación de los vasos sanguíneos vasculitis ¿no? Eso va a provocar lesiones en los nervios o va a provocar llegas en las piernas o sea las úlceras. Asimismo la inflamación de las membranas que mueren en los pulmones la pleura ¿no? Ahí exactamente las membranas se van a ver afectadas claro hay problemas respiratorios incluso también la inflamación de la envoltura del corazón lo que llaman pericarditis el mismo padecimiento pues decíamos que afecta también algunos órganos pero también algunos sistemas porque pues este es un sistema ¿no? vasos sanguíneos inflamados vasculitis la envoltura del corazón pericarditis el sistema circulatorio también se ve afectado el digestivo ya vimos varios incluso respiratorio ahora hay que ver los síntomas ¿no? ya vimos el alcance que tiene la afección tenemos que buscar la manera de identificarlo más claramente la persona puede experimentar un dolor torácico al respirar a veces una secuela de otro padecimiento puede ser una inflamación provocada por una secuela de una infección viral severa y queda todo esto por eso es que tenemos que utilizar un tratamiento una vez que tenemos una afección viral y aparecen las secuelas un tratamiento pos viral si eso quizá ya se resolvió ¿no? ya se inactivó el microbio pero los daños que ocasionó con su presencia con su infección ahora hay que atenderlos pero se dice que también este padecimiento es una situación en la cual alguna infección severa pues dejó este daño ¿no? que ahora hay que atender por supuesto porque entonces sigue la degeneración porque los ojos ya se vieron afectados bueno puede haber dolor torácico repetimos al respirar uno respira y le duele el pecho así decimos ¿no? más sencillo respiro y me duele el pecho imagínense en la noche la persona no puede dormir tiene dificultades dolor y ese temor esa incertidumbre de que no puede respirar bien aparte tiene restiquedad en los ojos en la boca también lo que llaman siéndome de sojeren ¿sí? pues la restiquedad es porque ya sus glándulas no están produciendo lágrimas en la boca la restiquedad porque no está produciendo ya las glándulas encargadas de eso no están produciendo saliva tienen que estar continuamente tomando agua enjuagándose los ojos con algún colirio que molesto es por lo tanto puede haber en los ojos ardor picazón y secreción nódulos bajo la piel también hay que observarlos ya vimos donde aparecen ¿no? en los codos si en los dedos también aparecen de manos y pies vamos a experimentar así mismo entumecimiento hormigueo o ardor en las manos y en los pies se lo han escuchado a las personas luego se quejan de eso lo hormiguean o le dan unos calabres tremendísimos que los levantan si una postración tremenda no duerme la persona como amanece pues cansada ¿no? débil con rigidez con hipersensibilidad todo le duele claro puede haber anemia bueno vamos a atendernos de esto ¿no? muy importante ya entendimos como es el padecimiento ya vimos hasta donde abarca ¿no? hasta donde afecta porque a veces lo tratamos como si fueran cosas diferentes y es lo mismo entonces vamos a utilizar plantas que tengan diferentes acciones terapéuticas para que una vez sumadas las acciones terapéuticas que representan pues tengamos una excelente fórmula magistral adecuada a lo que la persona pues está padeciendo en general no solamente signos y síntomas sino también en este caso vamos a estimular el sistema inmune para que se fortalezca para que no siga atacando nuestro organismo está para defendernos pero de pronto cuando está muy debilitado se confunde o bien cuando las articulaciones tienen elementos extraños ¿no? una acumulación de químicos de residuos de deposiciones de bacterias virus u otro tipo de germen y bueno pues por eso se confunde hay que depurar orgánicamente nuestro cuerpo y sacar todos estos residuos para que nuestro organismo nuestro sistema inmune en especial no se esté confundiendo y con esto logramos mucho avance pero sobre todo hay que ver que esto se puede atender perfectamente bien con las plantas que pues están diseñadas por el creador exactamente para todo lo que nos esté afectando y molestando en cuestión de salud vamos al corte regresamos bien utilizamos entonces una planta muy socorrida el bálsamo del Perú es una planta que tiene bastantes acciones terapéuticas eso es importante sobre todo porque pues depura bien nuestro organismo por eso se utiliza bastante cuando hay afecciones respiratorias provocadas por gérmenes ¿no? virus bacterias hongos lavaduras lo que sea y para las secuelas esto es muy importante porque fortalece es una planta pectoral fortalece el pulmón ahora también ya vimos que las secuelas pueden ser sin duda alguna problemas en las articulaciones pues ahí hoy también presta un gran servicio porque desinflama decimos nosotros es antiflogístico quiere decir que atiende muy bien las inflamaciones las resuelve las desactiva entonces el dolor se da aparte es energética tiene varios atributos muy interesantes y bueno pues la persona pues también tiene mucho dolor tiene mucha inflamación llega a tener fiebre tiene problemas respiratorios tiene problemas con se queda en ojos falta de saliva dificultad que tiene que atender al mismo tiempo necesita una planta que tenga mucho poder decimos nosotros y sobre todo pues atender de todas estas secuelas pues lo que más afecta a la postración necesitamos una planta que nos permita continuar con las actividades que nos fortalezca bien vaya solucionando el problema de la respiración que causa dolor porque pues nos duele el pecho nos duele la espalda cuando subimos poquitos escalones dos y tres y pues ya estamos agitados estamos jadeantes nos falta mucha energía y puede pasar tiempo y pues no resolvemos necesitamos una planta que aparte de que va a fortalecer pues sea expectorante por ejemplo que saque todo el residuo de flema que luego la gente tiene mal aliento de consecuencia de que tiene flema todavía en los pulmones pegajosa tenemos que recuperar la actividad de las membranas de las mucosas y esta planta lo hace bastante bien incluso personas con tuberculosis lo pueden utilizar lo han utilizado pues hay testimoniales muy positivas bueno pero aquí en este caso que tenemos donde hay inflamación articular pues no resuelve todo el síndrome ¿no? porque va a estimular las glándulas para que ya produzcan en los ojos las lágrimas en la boca la saliva en el intestino los jugos digestivos entonces ya todo va a caminar mejor seguramente independientemente de que va a evitar el daño que se está provocando en las articulaciones en los cartílagos ¿por qué razón? porque pues decíamos de pura limpia aparte de que ataca a los gérmenes y reduce la inflamación da mucho confort decimos es una planta balsámica este calificativo solamente se le da muy pocas plantas si ustedes se fijan ya lleva el nombre bálsamo del Perú interesante ¿no? claro que la planta no es de Perú es de México ¿por qué se le llama así? bueno pues de los tiempos de la conquista la planta transitaba desde México principalmente en el estado de Guerrero hasta Perú para que se embarcara a Europa España por eso le llama que es balsamo del Perú porque ya Nicolás Monard que nunca vino a México pero era un gran herbolario que estaba esperando ahí en el puerto que arribara el barco con las especies vegetales de su interés muy aplicado en su tarea porque describió muchas plantas de México sin haber venido nunca Nicolás Monard pues dijo pues es de Perú y hoy decimos bálsamo del Perú su atributo principal que es una planta balsámica me decimos de bálsamo lo que da mucho confort lo que saca la frialdad lo que atiende los dolores lo que da esa fortaleza un bálsamo decimos pues esta planta ya lo llevan el nombre y es de México es endémica de México siempre está disponible así es de que hay que aprovechar una planta extraordinaria que ha sido utilizada por centurias imagínense que hay tiempos muy remotos y todas seguimos con la planta felizmente gozando de sus virtudes y sus bondades bueno vamos a escuchar a Florian está con nosotros Florian Juárez tiene comentarios muy interesantes adelante y bienvenido gracias gracias por la invitación como siempre es un gusto platicarle acerca de las plantas medicinales que tienen este efecto de limpieza exactamente de limpiar el organismo de limpiar los fluidos la sangre la orina el moco todo ese tipo de fluidos que tenemos en nuestro organismo también se ensucia y hay que limpiarlo y esta planta bueno presenta muy bien esta reacción de limpieza tiene este efecto de desinflamar de proteger de proteger la piel de proteger las articulaciones los tendones los ligamentos toda la estructura de nuestro organismo a que no se inflame ya sea por el uso por ejemplo cuando nosotros movemos la articulación podemos generar un proceso inflamatorio pero nuestro mecanismo protector hace que no pase este proceso y entonces cuando ya tenemos este dolor o esta inflamación en las articulaciones pues es útil el uso del bálsamo del Perú para desinflamar y proteger a los tejidos entonces tenemos también su otro efecto muy reconocido del bálsamo del Perú que es la de proteger a los tejidos musculares a los tejidos lisos al tejido respiratorio más bien a todo nuestro cuerpo órganos y tejidos van a ser protegidos por el bálsamo del Perú ¿en qué otros casos podemos utilizarlo? bueno cuando hay problemas en las vías urinarias ya sea de reacciones infecciosas o reacciones inflamatorias podemos utilizar el bálsamo del Perú porque hace exactamente este efecto de limpieza lava, drena elimina todos los sedimentos y residuos que se empiezan a acumular en las paredes tanto del riñón de los uretes de la uretra de la vejiga y de esta forma vemos también su efecto de limpieza en las vías urinarias ejerce efecto de estimular el sistema inmunológico entonces cuando tenemos reacciones de enfermedades repetitivas pueden ser infecciosas ya sea por bacterias virus hongos levaduras o demás podemos utilizar el bálsamo el bálsamo del Perú para que de esta forma reduzca la lesión infecciosa y se incremente la capacidad inmunitaria entonces ahí tenemos un efecto muy funcional del bálsamo del Perú también en problemas de parásitos intestinales se puede utilizar el bálsamo del Perú porque ayuda exactamente a reducir bueno más bien a eliminarlos porque no solamente reduce la cantidad sino elimina la cantidad que tenemos de parásitos intestinales como mecanismo protector bueno podemos utilizarlo cuando menos cada seis meses un té de bálsamo del Perú bien en las reacciones inflamatorias ya sea de las articulaciones mayores podemos utilizar el bálsamo del Perú para reducir la inflamación ya sea de las rodillas de los codos de las muñecas de los hombros ahí donde está presentando mucho dolor pues efectivamente tenemos que utilizar el bálsamo del Perú para reducir esta reacción esta reacción inflamatoria que provoca mucho dolor entonces tenemos otro efecto funcional del bálsamo del Perú en personas que tienen alta ansiedad es una planta meramente aromática tiene un aroma agradable y todas las plantas todas las plantas que tienen este efecto de proporcionar unos aromas agradables pues hacen el efecto de reducir la ansiedad los estados de estrés entonces aquellas personas que están intranquilas que tienen mucha ansiedad que tienen depresión pueden utilizar el bálsamo del Perú si quiere inhalándolo también tomado pero bueno inhalándolo ese aroma agradable hace que se relaje el sistema nervioso en problemas de úlceras gástricos bueno está muy reconocido el uso del bálsamo del Perú porque ayuda exactamente a tratar las heridas si hay una herida interna bueno el bálsamo del Perú es una de las plantas que se recomiendan con este efecto muy funcional en el uso terapéutico tradicional se le reconoce también al bálsamo del Perú para tratar las infecciones especialmente de las vías respiratorias aquellas personas que tienen inflamación de los bronquios que tienen mucha tos que tienen exactamente reacciones asmáticas catarro bronquitis pueden utilizar el bálsamo del Perú para empezar a reducir estas reacciones infecciosas e inflamatorias la tos bueno es un reflejo es un espasmo que se presenta por diversas reacciones entonces puede estar también relacionada con el proceso de nerviosismo entonces cuando hay alta tensión mucho nervio mucho estrés puede ser que esté tosiendo a cada rato y entonces nosotros tenemos que reducir ese espasmo tomando el bálsamo del Perú ahí tenemos un beneficio más de utilizar el bálsamo del Perú tanto en problemas de vía respiratoria como en problemas de el sistema nervioso para lavar las heridas bueno podemos hacer un té en el caso del pie diabético de la úlcera varicosa o de una herida de sangrante de difícil cicatrización empezamos a hacer lavado 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 de la herida y de esta forma empezamos a ejercer el efecto hemostático y regenerador del tejido permitiendo exactamente que se ejerzca la actividad cicatrizante sin que exista una fragilidad o debilidad de las fibras de la piel en problemas hemorroidales bueno es uno de los usos tradicionales hacer exactamente los baños de asiento con bálsamo del Perú de esta forma reduce mucho la inflamación y se quita también el dolor en problemas infecciosos ya sea por pie de atletas a bañones u otra otro hongo que esté creciendo en la piel una tiña podemos lavar la herida podemos lavar la infección y de esta forma se elimina exactamente estas reacciones infecciosas hasta infecciones en las uñas podemos utilizar el bálsamo del Perú hay personas que tienen problemas de seborrea en el cuero cabelludo caspa bueno es una de las plantas que se utilizan como enjuague exactamente para mejorar la salud del cabello y de esta forma bueno reducimos mucho la reacción inflamatoria el tejido graso y se repara y le da vellosidad al en este caso bueno al cuerpo del cabello en la etapa infantil o bueno en aquellas personas que tienen mucha fragilidad en el mecanismo de defensa bueno la infestación por piojos se pueden manifestar y bueno la acción pediculicida de la planta hace que elimine este invasor del cabello y bueno tenemos ahí un beneficio más del bálsamo del Perú y aquellas personas que tienen problemas de irritación o fragilidad de la piel mucha rosadura o que incluso con algún golpe se hacen hematomas moretones en la piel tienen que empezar a utilizar el bálsamo del Perú para empezar a fortalecer esa fragilidad de los vasos sanguíneos que no se esté rompiendo constantemente porque bueno se pueden formar coágulos y esos coágulos pues pueden provocar lesiones mayores y ahí tenemos otro uso más del bálsamo del Perú sus beneficios y totalmente pues acordes al uso terapéutico tradicional que está presentando esta planta Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando entonces de cómo atender una inflamación articular con otras alteraciones más que es propio de una artritis reumatoidea bueno pues hay plantas que son específicas de acuerdo a sus acciones terapéuticas para atender estas dolencias estos malestares estas postraciones bien damos unos telefónicos para que ya nos llamen no se lo olvide que para que sea más fácil que le enviemos una fórmula pues que nos proporcione un correo donde enviarla lo hacemos con gusto encantados así es de que por favor le pedimos que si le es posible nos proporcione un correo para enviar su fórmula bueno nuestra fórmula general que elaboramos la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ello bien para que se le envía a una persona conocida o también adquiera su fórmula la compre directamente en la tienda en línea ahí mismo para que se la entreguen a la puerta de su hogar directos a su casa bien la dirección de la página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o también a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienda autorizada en charco charco estado de México ubica navidad cautemo número 36 poniente zona centro entre calle riba palacio calle palma frente al banco hsbc en charco de días covarrubias estado de México el teléfono lo notamos para más informes 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en tezcoco estado de México ubica nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de catedral y a una cuadra no está frente a copel exactamente frente a copel tezcoco estado de México teléfono para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda autorizada en Zumpango estado de México plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción para más informes anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda autorizada en Tulancingo estado de México no Tulancingo Hidalgo correcto Tulancingo Hidalgo bien tienda ubicada y autorizada en la calle primero de mayo 212 letra B altos 3 en Tulancingo Hidalgo calle primero de mayo 212 letra B altos 3 entre las calles de Manuel Fernando Soto y Cuauhtémoc cerca del banco Santander anotamos el teléfono para más informes 775 974 23 57 775 974 23 57 tienda autorizada en Villa Nicolás Romero Estado de México calle Niños Héroes sin número entre avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes para mayor referencia está cerca de Telmex frente a los muebles rústicos Colonia Hidalgo en Villa Nicolás Romero Estado de México el teléfono anotamos para más informes 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 Centro de Asesoría Volaria en Pachuca Hidalgo calle Boulevard Rojo Gómez 111 Colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses entre los primeros semáforos entre la gasolinera teléfono 771 719 97 90 771 719 97 90 no se le olvide la línea de ayuda de Volaria para que usted pueda marcar y que le den sus fórmulas de manera inmediata bueno anotamos el teléfono para este servicio gratuito sin condiciones 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 es para pedir fórmulas o bien que la fórmula se la manden directamente a su domicilio o cualquier planta que le haga falta se la puedan mandar directamente a su domicilio el horario es de 9 de la mañana 7 de la noche de lunes a sábado ahora si vamos a elaborar nuestra formulación fórmula pues para el tema de hoy ¿no? bálsamo del Perú esto es muy interesante porque pues así aplicamos directamente para lo que va a funcionar nuestra fórmula en este caso para la información articular cuando se inflaman varias articulaciones que si no se atienden con el tiempo pueden deformarse o acaban inmovilizadas también puede afectar a los órganos internos puede afectar a la conjuntiva del ojo puede haber inflamación en la membrana sinovial por lo tanto se presenta dolor dolor de hinchazón claramente visible y de la sensación de rigidez que los pacientes pueden sentir por las mañanas si no lo tenemos provoca que el hueso se dañe que aparezcan erosiones ¿dónde va a afectar? principalmente afecta a las muñecas los dedos de las manos y de los pies los codos los hombros las caderas las rodillas y también los tobillos bueno entre otras cosas bien para eso la fórmula sí que vamos a elaborarla ya primero las plantas así que anotamos utilizo lo siguiente utilizo caprifolio majagua manso guayacán amarillo licorice bálsamo del perú nuevamente caprifolio majagua manso es la nariz del manso guayacán amarillo licorice bálsamo del perú bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se tomó como agua de uso bien ahora vamos a elegir nuestros suplementos anotamos calcio de coral amigaza con vinagrera centaura yumel nuevamente calcio de coral amigaza con vinagrera amigaza con vinagrera centaura yumel bien de esas cápsulas pues una de cada una se toman antes de cada alimento y nuestra sugerencia adicional verdad esta la utilizamos para atender el padecimiento y también para protegernos aquí es muy coincidente porque estamos hablando de sistema inmune estamos hablando de una planta que también tiene mucho beneficio regenera vía respiratoria y demás así es de que la sugerencia de hoy pues es utilizar la artemisinina ¿verdad? la artemisinina pues es un activo de la artemisia anua ¿sí? artemisia anua es un elixir o sea viene líquido tiene un vasito dosificador hay que tomárselo en la mañana levantarse antes de acostarse le gusta anotar la clave para que no haya confusión artemisinina elixir clave 1822 1822 bueno vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos están llamando a vía telefónica así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? sí, buenos días buenos días habla con Silvia Ancheita pero la enfermedad es de Abel Domínguez Hernández está bien ¿qué edad tiene él? 78 años ¿sí? ¿cuánto pesa? ¿cuánto pesa? 73 sí, está bien 73 ¿y cuál es su estatura? su estatura es 1'57 bueno está bien dígame dígame ¿qué le ocurre? lo que pasa que él sufrió un derrame cerebral en el mes de abril y le afectó mucho el ojo derecho sí sí y una llenura del estómago sí y los oídos también le afectó sí sí ¿qué más? tiene también hemorroides también hemorroides sí ¿qué más? catarata en los ojos catarata en los ojos sí ¿qué más? sí te escucho ¿qué más? preñido para ir al baño ah sí hay estreñimiento correcto sí lo tomamos en cuenta pues para la fórmula ajá y este hemorroides hemorroides sí ya lo noté sí correcto sufre de hemorroides sí bueno hagamos la fórmula entonces hay de los pies que se le hinchan pero sí pies hinchados correcto sí la rodilla para abajo sí retiene líquidos vamos a atender eso también hipertenso hipertenso correcto bueno hagamos la fórmula lleva lo siguiente anotamos lleva vejuco uvi luego aparte lleva de negro tetaraumara utilizamos laurel acasóchil anotamos acasóchil palo de tres costillas entonces fue lo siguiente voy a repetir la fórmula de nuevo vejuco uvi hirva del negro tetaraumara laurel acasóchil palo de tres costillas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento bueno vamos a utilizar los suplementos anotamos pitanga con crisantelo utilizamos también abrojo amarillo hierba de ámbar aceite de salmón bien voy a mencionar de nuevo pitanga con crisantelo abrojo amarillo hierba de ámbar aceite de salmón de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días su nombre es Ana si adelante te escucho es para mi mamá si que edad tiene ella ella tiene 73 años 73 años cuánto pesa mide unos 55 unos 53 kilos cuánto pesa 53 53 qué le sucede bueno ella está muy afectada de sus piernas si la siente débiles y sus pies le duelen mucho las plantas de sus pies siente como si no hubieran espinas o en un piso entebrado si no puede sostenerse más que unos cinco minutos de pie andando y después luego busca donde sentarse si no tiene inflamación si solamente son sus pies que no le permiten moverse bien de hecho le causa mucha tristeza y pena porque ella es muy activa entonces luego se me deprime mucho si también es muy aprensiva ella si tiene vitíligo en sus manos y en sus pies si y también tiene una hernia umbilical doctor si también no es diabética en la interpenza si este pues de hecho sería todo porque lo que más se preocupa es la movilidad doctor porque si sobre eso voy a trabajar no puede sostenerse le duelen muchísimo sus pies las plantas si comprendo bien no te preocupes vamos a trabajar en eso exactamente para que tenga más movilidad no tenga dolor se sostenga bien en sus pies le damos muchas gracias y que la bendita madre naturaleza lo siga bendiciendo en su conocimiento y en su altruismo que tiene hacia la humanidad doctor muchas gracias te agradezco tus palabras muy amable bueno hacemos la fórmula entonces ahora si bueno vamos a utilizar lo siguiente anotamos utilizamos romero arandó también lo anotamos vamos a utilizar espinas de burro también amameles así que anotamos amameles utilizamos nuez de castilla necesitamos otra más tajibo ahora si quedó muy bien entonces es romero arandó espinas de burro amameles nuez de castilla tajibo bien de estas plantas las mezclamos juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor la puede tomar como agua de uso agua de uso bien ahora busquemos nuestros suplementos para complementar bien nuestro tratamiento bueno anotamos entonces utilizamos matlali con asparagina aceite de semilla de calabaza también malungay con lisina aceite de sábila esta es en cápsula matlali con asparagina aceite de semilla de calabaza malungay con lisina aceite de sábila esta es en cápsula una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días y quiero una fórmula para mi primo si que edad tiene 62 años si cuanto pesa 99 kilos 99 kilos y mide unos 78 bueno que le sucede él es diabético si y pone un insulina 90 no se que diario insulina dependiente que mas tiene muy mala circulación si incontinencia urinaria incontinencia dolor de huesos de repente muy cansado cansancio si disfunción erec disfunción si que mas pues eso seria en general doctor ah y ultimamente esta semana desde la semana pasada amanece con su presión pues él dice que alta que está a 140 150 bueno también lo atendemos y luego ya de rato se la vuelve a probar a medir o a no se como se diga y ya está en normal si comprendo sin problema entonces vamos a hacer la fórmula si gracias con gusto anotamos utilizamos lo siguiente anís de monte borraja guaje cereal palomina ajengibre sabal bueno vamos a mencionar las plantas para que quedemos claros de que cosa se necesita tomar bueno es anís de monte borraja guaje cereal palomina ajengibre sabal mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor puede tomarlo como agua de uso menos en la noche ya que no lo tome vayamos con las cápsulas ahora si utilizamos lo siguiente utilizamos trébola amarillo frángula con treonina colágeno con vitamina B8 valina con magnesio menciono de nuevo trébola amarillo colágeno con vitamina B8 también frángula con treonina valina con magnesio una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Fraglán gracias por tu participación hasta la próxima que se bien me despido con una frase de Dennis Brown dijo así la única diferencia entre un buen y un mal día es tu actitud hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación y un mal día y un mal día